¿Cómo les va a ustedes? Vamos a subir un nuevo videíto. Les pido, esto es totalmente gratis, para poder seguir subiendo videos y contenidos al canal, busquen en mi YouTube los Haces de Sunchales. Los Haces de Sunchales, suscríbanse, suscríbanse al canal que es de gran ayuda para poder seguir subiendo videos, ¿no es cierto? Vamos a hacer unos pasodores enganchaditos, no, o unos foxtrot enganchaditos que me habían pedido en la página y comienza más o menos de esta manera. ¡Gracias por ver el video! 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 Recuerden, suscríbanse al canal, los Haces de Sunchales, suscribirse, la campanita, le ponemos a ver todos los videos, es gratis y me ayuda a poder subir más videos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!